Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras Usted Duerme, vamos a acompañar a una dotación de bomberos en su recorrido nocturno. Daniela Guiz and an Messi, en Zubzeretta. Olala. Por donde tengo el plano? No se me ve la esta mano no. E iri, iri. Allala ala. Allala ala. Hadi gireme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Abi! ¿Eso es Munevver abierto? Se acolera, esa es la aquí, esa es la black jaqueta y En la donta motos no como no el Voy a amar 팔 y Pues car�coi 1,3 ¡2,4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!